¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y os traigo una Quest Battle Let's Play de Belegar Martillo de Hierro. Como veis estamos en una batalla subterránea, ¿cómo no? Con los enanos contra los goblins, aunque realmente tenemos que ver si son goblins o si hay un poco de mezcla en el tema. Obviamente al ser una batalla histórica entre comillas de Belegar, no creo que sean pieles verdes en sí, sino que van a ser goblins y quién sabe si de la luna torcida, ahora veremos de qué va el tema. Hoy en esta ocasión os traigo un gameplay, o sea, un vídeo comentando un Let's Play tal cual, ¿vale? O sea, voy a intentar traer, como siempre, algo de lore, algo de cosas interesantes, podríamos decir. Pero bueno, dentro de lo que cabe, prefiero hablarlo un poco más en calma, ¿no? Entre vosotros y yo, ¿no? Podríamos decir. Aquí vemos a Belegar, están hablando de, bueno, de una batalla con el clan Angrunt, y aquí de hecho, el desarrollador de Creative Assembly deja caer en alguna ocasión que estamos jugando como el clan Angrunt. En fin, tenemos guerreros enanos, hemos visto ahí rangers, como los llamo yo, pero bueno, realmente son exploradores enanos, o incluso montaraces, podríamos decir. Luego tenemos estos, bueno, son estos, de hecho, los montaraces a dos manos, que de hecho, hubo alguno de vosotros que me preguntó, ¿y cuál es la sexta unidad? Porque realmente ponemos a contar y son cinco unidades, no son seis. La sexta, ahora veremos, bueno, yo tengo una teoría, ahora veremos cuáles, ¿vale? En el otro lado, tenemos un aliado, no penséis que vamos a enfrentarnos a enanos, sino que son nuestros aliados, que son Karak Azul, de hecho, ¿no? Es algo extraño, porque son rojos, cuando Karak Azul es azul, pero bueno, dentro que cabe, los han puesto rojos, lo que es el escudo rojo y tal. En fin, y los enemigos, por así decirlo, estarán en la parte central, como veis ahora mismo, en la parte central del mapa, ¿vale? Al ser una batalla subterránea en un túnel, pues no hay escapatoria, simplemente tenemos que hacerle el bukake entre las dos fuerzas. Como veis, estamos jugando como el clan Angrunt, ahí lo veis ahí arriba, el estandarte, incluso en el estilo de estandartes que tenemos ahora mismo en batalla, ¿no? Aquí están los Bugman Rangers, cuidado, los montaraces de Bugman, el maestro cervecero, esa unidad es la sexta para mí, creo yo. Porque realmente hay dos tipos de montaraces o de exploradores, están los exploradores normales, que son los que llevan las armas a dos manos. Supongo que también los exploradores normales con armas y escudos, podríamos decir. Y luego están los Bugmans, montaraces o... sí, montaraces de Bugman, ¿vale? Yo creo que será eso, lo de la sexta unidad y tal, entiendo, por así decirlo, ¿no? Podríamos decir. Aquí tenemos de nuevo a Pelegar, que fijaos como le relucen las runas, tío. Creo que en Ungrim y en Thorgrim no pasa, eso es el único color legendario que le brillan las runas de la armadura, ¿vale? Y bueno, como veis, tenemos también los Ballthrowers, los lanzavirotes enanos, que están atacando directamente al Lord legendario. Ahora veréis un par de oleadas, que de hecho se ve incluso como rebotan los virotes, fijaos, ¿eh? ¿Alguno rebota, lo veis? Ahí, ahí ha rebotado uno, lo habéis visto, ¿no? Ahí otro, en fin. Una mecánica... bueno, algo, un detalle bastante bueno, ¿no? Siempre está bien. Estos pequeños detalles, decía alguno, estos pequeños detalles son los que diferencian a un juego de la mayoría, ¿no? Bueno, que tampoco es que digamos que es el mejor juego de la historia, pero, hostia, está bien, ¿no? Está bien. Y bueno, pues aquí tenemos nuestros guerreros enanos, a colar más a dos manos también, aparentemente. No tenemos un ejército muy cheto, ¿eh? Que digamos, o sea, estamos formando con montaraces, que a ver, son buenos. De hecho, los de Bookman son montaraces de élite seguramente, unidades de élite. Ahí los veis, que molan un cojón y medio los cabrones. Y luego tenemos guerreros enanos, tampoco en el otro mundo, ¿eh? O sea, tampoco lo vengamos arriba ahora. Pero bueno, es lo que hay. Como veis, si os habéis dado cuenta, en el suelo hay como una especie de hongos. Y eso está muy bien hecho, porque realmente los Goblins Nocturnos, como al final creo que no lo dije en el vídeo anterior. Pero los Goblins Nocturnos están... Voy a hablar un poco de los Goblins Nocturnos. Los Goblins Nocturnos son una subclase de los Goblins. En esta ocasión, los Goblins Nocturnos, pues, se aficionaron, no. Se acostumbraron a vivir dentro de las montañas, por así decirlo, en lugares oscuros. Y, de hecho, odian la luz del sol. Por eso van con capas y con colas raras, ¿vale? Para cubrirse de la luz del sol. Y digamos que también son conocidos por utilizar hongos alucinógenos. Para, supongo que para colocarse también un poco. Y también para... Fijaos que usted le acaba de meter a Belgar, el Lord Legendario. Que, por cierto, es un Ironhawk, ¿he visto? Yo pensaba que era un caudillo normal, tío. Bueno, da igual. También las utilizan como Venenos. Que por eso las unidades de Arqueros Goblins Nocturnos, como recordáis. Y, de hecho, deberían ser todas. Ya sean Arqueros o Infantería. Deberían tener daño con Veneno, por así decirlo, ¿vale? Y, bueno, pues aquí está reventándolos. De hecho, se acaba de cargar la unidad de lanzavirotes enano. Pero, bueno, es lo que hay. Y, de hecho, le va a cargar otra vez. ¡Bum! Madre mía, esto me pondría muy nervioso a mí, ¿eh? La verdad, que un Lord Legendario se dedica a cargarme de esta manera. Porque, si veis, sale volando Belgar. O sea, no es nada... O sea, es algo cuestionable, podríamos decir, ¿no? Bueno, aquí tenemos... Estos son los Bookman. Aquí tenéis que lanzan las hachas. Aparte de ser Rangers, que pueden... Creo que tienen la opción de disparar a distancia. También tienen, como los Iron Breakers. Podríamos decir los Dracoyeros, no. Los Rompehierros. También tienen la opción de lanzar proyectiles, ¿vale? Aparte de, obviamente, ser una unidad de proyectil. Así que está muy guapo. Además, que fijaos el rango que han tenido. O sea, tienen un rango bastante interesante. Fijaos qué puto rango tienen. Tienen un rango de la hostia, ¿eh? No es nada... O sea, cuidado con los Rangers enanos. Que a ver si hará... Yo creo que están chetando demasiado a los enanos, ¿eh? O sea, los enanos ya estaban bastante bien. Y después de este DLC van a estar... Ropísimos. O sea, va a ser tremendo. Pero bueno, dentro que cabe, está bien por mí. Bien para mí. O sea, que... Perfecto, me callo. En fin, aquí ya están perdiendo la línea principal. Las unidades de Goblins, podríamos decir. Que son Goblins normales, aparentemente. No me he fijado tampoco. Aquí están las hachas voladoras. Los lanza-hachas. Ahí está. Buenísima. Ahí están los Goblins nocturnos. Muy buena esa. O sea, era infantería, ¿verdad? A ver si nos han... A ver. Creo que no nos han mostrado todas las infanterías que tenían en el DLC. Cuidado, ¿eh? Porque obviamente si meten una de Goblins de una manera. O sea, en plan arqueros. Pues deberían meter también infanterías y tal. Que creo que ya estaban. Pero bueno, olvídate eso, ¿vale? En fin. Estaban riendo ya los Goblins. Hemos reventado tanto Karak Azul como el Clan Angrunt. En esta ocasión. Y no obstante, fijaos que detrás de los... Detrás, ahí en el minimapa, veis una fuerza enemiga proveniente desde el norte. Y también he de decir que desde el sur, desde nuestra retaguardia, aparecerán más unidades. Ahí está la carga de los saltarines. Y digamos que también están los saltarines y los normales, ¿no? De los, digamos. Así que, bueno, está bien, está bien. Añaden también un poco más de movilidad. Porque son una unidad muy rápida, ¿vale? Y ahí están los normales. Y revientan de la hostia, ¿eh? Revientan bastante. O sea, cuidado. Cuidado, cuidado. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Prácticamente tampoco ha sido un reto muy elevado. Obviamente también habrá sido en dificultad normal o algo así. No creo que haya sido en legendario. Porque esta batalla en legendario habría sido bastante chunga, podemos decir, ¿no? Aunque sí que son goblins y tienen muy poca moral y tal. Y los enanos son todo lo contrario. Tienen muchísima moral, muchísima defensa. Con lo cual, es una batalla bastante asequible, podríamos decir. Y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que me ha gustado. Está bastante chula la batalla. Así como mostrando el clan Angrunt. Yo creo que a partir de ahora ya se puede saber, ya podrá empezar a saber la gente que realmente van a ser clanes alternativos o independientes a la facción general, ¿no? Podríamos decir. No obstante, había alguno de vosotros que me lo preguntaba. Y es que si en el multijugador se podrá jugar como clan Angrunt o si estará incluido dentro de la facción enana, ¿no? Podríamos decir. Yo creo, no lo sé con certeza, la verdad, no voy a mentir. Pero yo creo que lo van a meter en la facción general, en los enanos, y ya está, ¿vale? No creo que vayan a meter un clan Angrunt individual, o sea, independiente de la facción general. Ni tampoco que metan unas manos sangrientas con Wurzak, ni que metan una luna torcida con Skarsnik, ¿vale? O sea, no creo que vayan a hacerlo así. Pero bueno, estaría chulo, sinceramente, estaría chulo. Porque sí que es verdad, y había otra gente que decía que tampoco le molaba tanto, que siempre que haya más facciones o que nos den la opción de jugar con la misma facción, pero con un Lord y, por lo tanto, con una situación distinta, siempre haya más jugabilidad, por así decirlo. Está ahí el Lord legendario de Karakazul pegándose con todo el mundo. Y el tío está sobreviviendo, pero vamos. Por cierto, no es cazador, ¿eh? Ya lo he mirado, y no es cazador. Habría estado bastante guapo que dijeran, y aquí tenemos al Lord legendario de nuestros aliados, pam, cazador, pero no, no está. Una pena, una pena, porque molaría bastante. Además que ya sabéis que es mi Lord legendario favorito de los enanos, así que estaría bastante guapo. Ahí están los garrapatos petándolo todo. Que fijaos que tienen bastantes diseños, por así decirlo, modelos, por así decirlo. Creo que son tres por unidad, puede ser. Tres modelos distintos, así que está bastante bien. Lo que molaría es que fuera cada uno distinto, pero ya sabéis que esto supongo que será muy difícil de hacer. No muy difícil, pero sí que mucho coste en cuanto a tiempo, ¿no? Podríamos decir. En fin, aquí está la batalla ya prácticamente finalizada. Tenemos también un Lord, un señor enano, un señor del clan. Ahí está, lo tenéis por ahí junto con los Rangers de Bookman, creo que son. Cuando yo digo Rangers, son montaraces o exploradores, ¿vale? O como decía Creative Assembly, los exploradores de Ulthuan, vámonos. Que por cierto, son incursores de Ulthar. Ulthar, cuidado, es que yo creo que se han equivocado en eso, ¿eh? No son exploradores de Ulthuan, sino incursores de Ulthar, que lo tengo aquí apuntado. Porque lo he estado mirando y he dicho, no puede ser que se hayan equivocado tan bestia, ¿no? Porque realmente es como si yo dijera que los enanos viven en... Yo qué sé, tío. Yo qué sé, en las tiras muertas. O sea, es así, ¿vale? O sea, es así de bestia. En fin. Victoria Pirrica, ¿en serio? Pues si os la habéis reventado, cabrones. Si les han reventado como una cosa mala. En fin, chicos. Esto en la batalla... 1.342 unidades. Coño, teníamos bastante. Sí, Karakazul, 837. Que por cierto, le han cambiado el puto logo a Karakazul. ¿Lo habéis visto? Y bueno, Zen. Pues espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Este nuevo gameplay, let's play de una de las questlines. De lo que viene a ser el let's play de Pelegar Martíod de Hierro. Y nos veremos sin duda en el siguiente vídeo. Y en esta ocasión ya digo que quería hacer un vídeo en plan normalito. Hablando del tema, hablando un poco por encima de la batalla y tal. Y aportando un par de cosillas interesantes al gameplay, ¿no? Al vídeo, mejor dicho. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ahí vemos al puto Pelegar. Que desde luego ahora mismo es mi lore legendario favorito del juego, obviamente. Ya sabéis que el mío es Cazador. Pero hasta que llegue... Si es que llega, porque no creo que llegue. Pues si van a meter luego a Grombrindal y tal. O va a tardar muchísimo en meterlo. O no van a meterlo, ¿vale? Sinceramente. Ojalá que sí. Ojalá que sí que lo metan. Pero no tiene pinta, sinceramente. Y me jode, pero bueno. Y luego tenemos aquí los Rangers de Pugman. Que son la puta hostia. Aparte de que ya son bastante buenos de por sí. Pues imaginaos, ¿no? En fin, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado hacerlo, como siempre. Y nos vemos sin duda en el siguiente vídeo. Hasta luego. Deu. Deu, deu, chavales. Deu. Deu. Deu.